Supermercado Sonia, en Realicó y Wincar Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos erige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería, además nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía.